En este punto percuten los senos Yo les voy a marcar esto Me acordaba que yo en este caso lo puedo rayar ¿Verdad? Percuten los senos frontales o maxilares y los frontales ¿Listo? Aquí vamos a hacer percusión Cuando ya percutí pulmón Yo creo que se acuerdan que yo les dije a ustedes Méteme un cañamo que tiene ahí esta pitica ¿Ven? ¿Ven? ¿A dónde? Agarren que pongan la mano aquí ¿A dónde va la línea? ¿A dónde? Codo Agarra aquí Agarra firme Bien, ustedes vamos a percutir en el campo pulmonar ¿Quién eres tu actor? El Vamos a percutir en el campo pulmonar Yo les dije a ustedes con su última costilla perpendicular al suelo ¿Cierto? Y en este campo pulmonar van a percutir van a percutir en los espacios intercostales y hacen una comparación aquí en esta área que se llama sector de relleno gasoso ¿Cómo van a hacer ejercicio? Yo no necesito que ahora mismo descubran una nevonía No, que caractericemos los sonidos Una cosa es percutir aquí y tienen que colocar dedos bien en el espacio intercostal costilla, costilla, espacio, costilla, costilla, espacio y van a hacer este ejercicio cállense Hazlo ahí Ese es el ejercicio que creo que hay ¿Ustedes que van a comparar después ahora? ¿Cómo van a hacer el ejercicio? ¿Qué van a hacer? ¿Se escucha la diferencia? Ese es el ejercicio que yo quiero con la prescusión un sonido claro con monar un sonido macizo un sonido timpano puede percutir el área de macicés cardíaca Ahi El ejercicio ¿Qué es lo que le puede hacer? Es la diferencia Puede ser el ejercicio Es la diferencia ¿Lo hace? Vende Lo hace un ejercicio de aquí Ahí Se dirige hacia adelante Se dirige hacia adelante Lo hace muy bien O sea que hace muy bien y el ejercicio hacia atrás no voy a hablar mucho de eso porque sólo vamos a ver donde vemos circulatorio una línea hacia arriba y vamos a ver el área cardíaca entonces aquí van a percutir también ahora vamos a hablar del corazón bien entonces cuando ya pasamos la percusión hace ejercicio la percusión digital dito digital en pulmón del lado de la fosa alijar derecha que no estaría ciego y también pueden percutir aquí y músculos para que simplemente caractericen y aprendan que no es lo mismo hace esto suena diferente miren que el eco de este con el eco de aquel es diferente macizo ya percutimos vamos a ocultar entonces para ocultar utilizamos el buen endoscopio quiero que todos en el ejercicio esto parece mentira pero la práctica de poco a poco se va haciendo la práctica y van haciendo más mamá van cogiendo la habilidad cuando copio muchos yo voy a ponerle voy a ponerle para poder hablar y poder dar la clase no tengo que poner aquí por el fondo copio se coloca aquí pero digo porque nos ha pasado afortunadamente ha sido cuando son estudiantes pero una vez oculta y soy el tesoro estudiante como esta maravilloso claro ahí en el cuello está bien pues no como que se coloca aquí después que uno lo coloque aquí hace un ejercicio que ha pasado también no escucho nada está cerrado entonces siempre que está pendiente que los fosendoscopios se cierran entonces uno tiene que estar toca primero hacer el ejercicio siempre que uno va a llega un punto es tan mecánico que uno va a coger el fosendoscopio a sexto ya está abierto entonces cuando vamos a ocultar vamos a ocultar todo lo ocultable vamos a ocultar empezamos la tráquea puede ser que la tráquea en la medida que va entrando al tórax se va separando de la piel y va al sonido por lo tanto el soplo que antes llamaba soplo tubar ahora se llama en realidad se habla de sonido respiratorio este soplo tubar vamos a empezar a escuchar desde la entrada de la tráquea al medio este es el marcador le vamos a hacer un ejercicio aquí a nivel de la tráquea en este punto y en este punto listo en tres puntos vamos a ocultar y vamos a caracterizar que tan intenso es verdad aquí y luego aquí cuando lleguemos al pulmón no oculten todo el pulmón yo quiero que se concentren en un área que la dejé aquí sin pintar precisamente por eso posterior a la escápula en este punto de aquí es donde mayor intercambio gaseoso se hace se llama sector de relleno gaseoso y aquí es donde mejor van a escuchar los sonidos respiratorios entonces cuando vayan a ocultar voy a hacer lo mismo van a hacer el otro lado obviamente ocultamos pulmón ahora les voy a explicar que van a hacer con eso entonces colocamos el fundoscopio lo pueden hacer en diferentes partes para que vean pero en este punto donde mayor intercambio va a haber aquí van a concentrarse un rato pero como el sonido bronco vesicular o el sonido respiratorio del caballo es más suave que en todas las especies uno lo que hace uno intensifica el sonido respiratorio la forma que dicen muchos libros que yo trato de una cosa son los libros y otra cosa es lo que uno puede hacer en realidad es que dice póngala a trotada póngala por reyes y usted va a escuchar un escándalo ayer listo pero hay otra forma y es que usted puede facilito presionando el caballo sin tapárselo cuando hace oclusión quiere decir que está haciendo está cerrando desde afuera una luz uno lo que hace suavecito aquí se le comprime suavemente sin apretarlo tanto y el caballo en un momento va a sentir que le falta ya empezó a a intensificarlo verdad esto no está en los libros sino que esto va a ser uno en el ejercicio y ya el caballo empieza a aumentar la intensidad de la inspiración y eso suena a maer esto lo van a hacer ustedes si uno está aquí ¿qué está haciendo? ya se oculta el respiratorio después se va en el digestivo el digestivo como no hemos visto digestivo perdón el marcador otra vez vamos a hacer una evaluación general última costilla dividimos el abdomen en dos cuadrantes de cada lado vamos aquí vamos a escuchar intestino delgado vamos a escuchar que escuchan ahí y aquí colon mayor que del lado izquierdo se llama la apertura pélvica verdad y de este lado la misma vaina vamos a dividirlo en dos partes iguales y acá y acá ciego y aquí colon mayor derecho miren la cuarta porción del colon mayor entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a ocultar listo intestino ay corazón que está de este lado obviamente no quiero que caractericemos una todavía cuando dan circulatorio le van a decir aquí está el marcador marcador que van a decir que aquí en este punto en este punto en este punto acá la pulmonar necesitaría la mitral necesitaría la orta no van a ir después pulmonar, orta y mitral sin embargo yo lo que quiero que cuando caractericemos es simplemente coloquen ahí tu, tu, tu tu, tu escuchen si ya quieren meterse un poquito más metan el foie endoscopio debajo del codo aquí van a escuchar la pulmonar acá arriba van a escuchar la orta el sonido va a ser diferente y aquí la mitral en top 3 va a ser diferente si se quieren meter un poquito más si no lo importante es que aprendamos a ocultar ¿quedó claro? no quiero ahora que salgan siendo cardiólogos ni gastroenterólogos ni neurólogos ya saben yo lo que quiero es que aprendan a utilizar los pasos del examen clínico ¿quedó claro? bien antes de empezar la práctica